¡Hola chicos! Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a una nueva video reacción, estamos contentos, estamos felices y tengo mi caballo negro de nuevo, ya como vieron en el anterior video he estado haciendo algunas que otras locuras por ahí pero ya estamos contentos y felices porque estamos clasificados al mundial, ya estamos en partidos preparatorios así que si eres nuevo en el canal por favor suscríbete, dale like, comparte el video y comenta también que te pareció, está amistoso se viene mucha sorpresa para el canal chicos pero el día de hoy es video reacción vamos a ver a nuestra selección panameña jugar a nivel estratosférico, a nivel internacional, a nivel global, a nivel... ya me entendieron pero bueno chicos, vamos a ver ya por fin a la selección de Panamá en otro nivel es todo lo que queríamos, era todo lo que queríamos chicos y lo logramos quiero que me disculpen si me escuchan algún que otro sonidito por ahí extraño de ruido y cosas así pero hace calor, son las 1 de la tarde y lo siento chicos, la verdad vamos a ver que nos trae este hermoso partido preparado y estos artistas del balón ya van a pintar una acuarela repleta de fútbol bien, ya arrancó el partido chicos, estamos con dos cámaras supuestamente, vamos a ver con cuál me quedo bien, 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 vamos pelado ¡ay! Gaby Torres le hizo un Nash Gaby Torres, Gaby Torres, está pisando otra del área la verdad me gusta porque estamos rejuveneciendo el plantel, me encanta, sí, la verdad me encanta la formación pero tengo una pequeña, estoy inconforme, porque puso a Gaby Torres de Tular, que no tiene nada de malo pero si estamos por probar, creo que podríamos haberle dado un poco de minutos a Ismael Lía que lo convocó y bueno, creo que se merece por lo menos un segundo tiempo entero ¡ay señor! bien, tenemos toda la de perder el día de hoy ¡ahí está! ¡primer tiro! dirán ¡ay señor! ¡señor! ¡señor! pierdes pierdes la pelota ¿qué pasó? ¡ay Vargas! espera la pelota y ya se espera ¡ay! ¡oh! vamos Calderón vamos Calderón ¡ah! gol de Irán y al centro, macho y al centro 1 a 0, minuto 15 bueno, prácticamente así fue la eliminatoria así fue la eliminatoria bueno, 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 Otogol ¿qué es lo que está pasando aquí? Irán está a otro nivel ¡no! ¡ay señor! ¡ay señor! acuérdense madre dios santa madre dios santa entonces papá no sé ni qué decir no sé qué decir fue un golazo la verdad fue un golazo por un gol como menospreciándolo 2 a 0, minuto 17 cariño ¡ay! bueno chicos esperemos que podamos solucionar esto que no se vea tan abultada esta, esta, esta esta derrota que podemos consolidar en el día de hoy vamos Gabi vamos Gabi vamos Gabi vamos Gabi gol bien golazo golazo con calma fiera esa es la actitud buenos tiempos estos últimos minutos para Panamá excelente excelente chuleta buena Gabi buen tiro Gabi bien por eso no lo vamos a celebrar tanto porque es un golito normalito pero buen gol y que jugador se marcó Cooper por Dios que jugador la verdad me encantó 35-36 no los últimos 15 minutos si porque hubo algunas que otras cositas por ahí buenas antes que saliera Marco Sánchez algunas cosas por eso estoy diciendo que me gustó los primeros los últimos 15 minutos me gustó 15-11-12 últimos minutos y bueno ya bien nos vemos en el segundo tiempo bien chicos empezó segundo tiempo bien dos cambios me parece entró Fidel entró Ismael y ahora sí se viene la locura para Panamá ay que pelota ay que pelota ay que pelota dásela golazo ay Cooper no te la creo hermano no te la creo ay Ismael lo que hace este pelado increíble mira lo que da dios es que yo siempre lo he dicho siempre lo he dicho increíble lo dije en estos días en un comentario por ahí en Instagram que Ismael con uno de los goles una de las asistencias que dio en estos días en su equipo hace una hacia la selección y se le da a Blas dije a Blas por ejemplo se lo dio a Cooper y falla solo con la portería increíble pero como se acaba de comer ese gol Cooper hermano dios santo buenísima 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 es que increíble mira su pase que mete Ismael es que increíble hermano es que lo digo siempre no no fue Ismael no importa pero que como te va a comer son Gaby vamos Ismael esa es la actitud bien Ismael hombre bailalo güey 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 ay proponsela de nuevo loco no hagas eso ahhh pero no están al nivel del pelado loco se ve mejor Panamá en este segundo tiempo me encanta la actitud esa es la actitud que tienen que tener siempre oh que manera prácticamente en este segundo tiempo no pasó nada oh bien bien este segundo tiempo no pasó mucho así que me quedo con algunos minutos más allá del resultado creo que Panamá podía haber empatado empezando el segundo tiempo y eso es lo que me tiene que un poquito bravo con Cooper porque Cooper Boracio y el héroe de esta situación hubiéramos empatado el partido y un golazo se hubiera marcado Ismael digo se hubiera marcado por una jugada de Ismael pero bueno ya se está acabando estamos en 85 minutos y me quedo con un buen sabor de boca la verdad mira Eric mira Eric eso bien ya bien 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 chicos cerramos 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 el partido esa era la actitud no queríamos que no fuéramos con una goleada pero bueno perdimos el partido pero quedamos con unas buenas sensaciones algunos minutos buenos que tuvimos por ahí y eso es lo que me gusta la verdad de la selección que los nuevos se den a notar pero hay algunos nuevos que parecieran que tuvieran más experiencia que otros por ejemplo lo de Fidel lo de la entrada de Ismael y cosas así así que bueno chicos vamos a dejar por aquí nos vemos hasta el siguiente video que va a ser el siguiente amistoso así que si les gustó el video si les gustó el partido por favor dale like compártelo coméntalo y vamos a seguir apoyando a la selección de Panamá con estos videos así que chao chao mi gente bye bye